Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más molestias conmigo yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré